¿Qué pasa gamers? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos los fans de los videojuegos, y es Alan Wake 2. Sí, ese juego que prometía ser la bomba y que, aunque recibió halagos por su calidad, parece que está teniendo algunos problemillas para desplegarse respecto a ganancias. Y es así, amigos, Alan Wake 2, ese pedazo de secuela no está precisamente nadando en dinero. Resulta que según algunos informes financieros de Remedy Entertainment, la compañía detrás del juego, Alan Wake 2 aún no ha logrado recuperar toda la inversión que se hizo en él, pero no todo está perdido. Según Remedy, ya se ha recuperado una buena parte de la inversión, así que aún hay esperanzas de que pronto empiece a dar beneficios. ¿Y cuál es el problema? Te preguntarás. Bueno, muchos jugadores se quejan y afirman que la culpa tiene que el juego no haya salido en formato físico y solamente lo encontremos en digital. Sí, como lo oyes, muchos prefieren tener sus copias físicas en las manos, y eso parece que afectó un poco a las ventas, pero Remedy asegura que esto fue parte de un acuerdo con Epic Games para mantener los costes bajos, así que habrá una buena razón detrás de esta decisión. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si Alan Wake 2 llegará alguna vez a Steam, pero Remedy no nos da muchas esperanzas al respecto. Dicen que por el momento el juego está en la Epic Games Store y ahí se queda. ¿Será que en el futuro lo veremos en Steam? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto nos toca conformarnos con lo que hay. Lo importante es que si eres fan de Alan Wake y todavía no has probado la secuela, vaya que sí deberías de hacerlo. A pesar de los problemillas financieros, el juego ha recibido buenos comentarios y seguro que te enganchará desde el principio. Además, si quieres apoyar a Remedy y asegurarte de que te sigan trayendo juegos geniales como este, no olvides comprar una copia. Recuerda que los desarrolladores dependen del apoyo de los fans para seguir haciendo lo que aman. Y hablando de apoyar, ¿qué tal si nos apoyas a nosotros? Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y si no quieres perderte ninguna de las noticias del mundo de los videojuegos, deja la campanita activada. Voy a dejar por aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente, ser buenos, portarse bien y esas cosas.